El chicle deportivo de la barriera de la Martín Sanceras, para Lidia, ratita la voz con amor, un saludo de Dios, de Monroy Lurión, y su amor con él, de Coatespec. El Pina en Metrallos, el Coopro City, Recursión del Norte, la penitencia organizada de Ciudad Carden, un saludo, esto es mi compadre Pina, y los trancitos. El Pina en Metrallos, el Coopro City, Recursión del Norte, la penitencia organizada, no te pudiste robar diez trancitos, preferiste robar con diez piedras. Esta noche, un saludo para el mayo del Petripo, que voy a mandar un saludo para la banda de Ciudad Perdida, el gallo Chayón Petra Erja, el bacano Chayón de la Piencín, para Cristo Nistaco, en el barrio de Montoco. Si no me olvido, voy a mandarle un saludo, nada menos, a toda esa rinda gente que viene, acompañado de su papá. No sé por qué habla de su papá. No me olvido, le voy a mandar un saludo para Maurita, y su esposo, por allá en Puerto Cuba, ¿verdad? Un gran saludo para Maurita. La noche, le voy a mandar un saludo con todo cariño. Ah, sí, ya cabrón, ya cabrón. ¿Cuántas veces ha sido por tierra? Dos veces. ¡Arre! Y su equipo de choque de la Colonia de los Doctores reciba a partir del dos saludo. El famoso Pisi, Chabelito de Santa María de la Rivera, la China, Julia y Mónica, y Alei y Lucerica. Hay un momento de agarrar un espacio bonito y hermoso para dedicar esta melodía con gusto y cariño a toda la gente que viene, acompañado de su papá. En el tema lindo y hermoso, ¿sabes a quién se va a dedicar? En esta noche, el 7 de marzo, hay una persona que son de años, y siempre han dicho fuerte y querido, ese señor, es mi padre, es el pasaje que tanto quiero. En esta melodía, lo agarró con todo cariño para él, para mi padre. Para ti, mi viejo. Para todos los viejos del mundo. Jajajaja 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 A el medio español El mejor completo En la la ley étant violado el mismo el mejor el mejor el mejor el mejor y 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